Nuestros colegios motivados por la fe con la Virgencita de Urcupiña están participando de este encuentro aquí en la ciudad de Cochabamba. Cerca de 20 colegios, 20 unidades educativas van a estar presentes en los tres puntos que se han establecido. Uno aquí al ingreso de Jaiguaico, otro en Santa Veracruz y otro por las puertas de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces en estos tres espacios vamos a tener la compañía de las unidades educativas recibiendo a nuestra Virgencita de Urcupiña. Abrir el corazón, abrir el corazón con mucha fe y devoción a la Virgencita para que ella nos bendiga y tengamos una familia unida en cada uno de nuestros hogares.